Con la venia de la mesa directiva. Compañeras y compañeros legisladores, hoy se cierra un capítulo de nuestro trabajo legislativo. Hay varias leyes y reformas de las cuales podemos estar orgullosos. Hemos celebrado sesiones que pueden pasar a la memoria de los mejores debates y también hemos producido varios cambios para nuestra mejor convivencia civil. Al mismo tiempo, no han sido pocos los episodios de encono, enfrentamiento estéril, discusión ruinosa y tácticas de baja laya. Una serie de desencuentros para el olvido. La bancada naranja quiere despedir este periodo con una fuerte reivindicación. De pluralismo, del diálogo y del acuerdo, porque esa es la sustancia del trabajo legislativo. Cada una, cada uno de los que estamos aquí representamos visiones, intereses y sensibilidades distintas. Y este es el lugar donde se encuentran, donde convergen, donde se elabora el interés general y eso que otros llaman el bien común. Desde hace décadas, la política mexicana había comprendido que el acuerdo y el diálogo son el oxígeno de la vida democrática, no la imposición, el pensamiento único, la idea binaria de un país de buenos y malos. Quiero reivindicar la legitimidad de las diferencias y la urgente necesidad de escucharlas, de escucharnos, porque si hemos de pasar a la historia como una cámara que le sirvió a la nación, es porque sabemos respetarnos y respetar los pensamientos distintos. Creo que hace unas semanas quedó bastante claro que los cambios sustantivos que México necesita en materia de pobreza y desigualdad no van a transitar sin el concurso de las fuerzas políticas reales, no sólo de una de ellas, sino de una conversación civilizada. Esta es la gran lección de este periodo y así cerramos. Tenemos voluntad de diálogo y convicciones poderosas que oponemos a la mayoría legislativa. Esa dialéctica debe de ser entendida como lo que es. Movimiento Ciudadano es independiente, singular, con tono y con voz propias. Nuestro diagnóstico y nuestra visión se quedan pues en este punto, evitar la destrucción institucional, esquivar el odio que ha sido sembrado y deshacer la alucinación de un Congreso obediente a la voluntad de un solo hombre. Si vamos a aprobar reformas constitucionales será porque moveremos muchas comas a las iniciativas presidenciales, será porque habrá negociación, escucha, compromisos y acuerdos transparentes entre visiones distintas. Si no avanzamos en esa dirección, se consolidará la valla que detenga la destrucción y la sujeción del poder legislativo a un presidencialismo alucinado. México es plural. En México caben muchos pensamientos y estos pensamientos y sensibilidades, su existencia, están garantizados y protegidos por la Constitución, las leyes y las instituciones de la democracia. Espero que los instintos autoritarios se amainen y podamos encontrar nuevas hebras para nuestra deliberación. No solo es indigno, sino también peligroso, es enviar un mensaje ominoso al pueblo de México y en especial a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros jóvenes, el mensaje de que sus representantes no pueden construir sin avasallar y no saben dialogar, sino insultar. Es cuanto.